Maite Perroni, Francisca Lachapel y más en el look del día. Fueron muchas las celebridades que salieron a cumplir con compromisos laborales en diferentes ciudades de Estados Unidos y el mundo, y para ello eligieron coquetos atuendos que las llevaron a formar parte de esta lista. Vimos looks modernos, al igual que llamativos vestidos y piezas muy femeninas. Jaqueline Bracamontés, Isabella Monner y Victoria Beckham son algunas de las famosas que puedes ver en esta galería. Sigue mirando y cuéntanos quién es tu favorita. Maite Perroni, para ir a una presentación en la Ciudad de México, la cantante optó por este look de jeans skinny, camisa blanca, zapatos de punta y un llamativo jacket cropped con aplicaciones. Francisca Lachapel, la presentadora eligió este mini vestido estampado para iniciar la semana con mucho color y buena actitud en Despierta América, Univision. Jaqueline Bracamontés, la presentadora mexicana lució muy fresca y juvenil con este look de pantalón corto verde olivo, blusa con estampado floral y sandalias cremas. Isabella Monner, la joven actriz peruana, quien pronto protagonizará la película de acción real Dora, La Exploradora, lució hermosa con esta falda amarilla con lazadas, que complementó con un top negro y zapatos del mismo color. Lili Stefan, elegante lució la presentadora con este vestido blanco con cutout que combinó con zapatos de punta del mismo color y un bolso azul real. Victoria Beckham, captamos a la diseñadora luciendo más sencilla y casual que de costumbre con jeans cropped, camiseta blanca y zapatos naranja de punta. Carrie Underwood, la cantante llegó a una gala en Hollywood con este vestido negro estampado con tul. Shailene Wadley, para ir a un evento en Londres, la actriz eligió este pantalón negro de cuero, camisa naranja y sandalias atadas al tobillo. Lala Antoni, muy moderna y mostrando sus curvas, vimos a la presentadora en Nueva York atávida con este Hunsuit colorblock de un solo hombro. Lala Antoni, muy moderna y mostrando un solo hombro. Lala Antoni, muy moderna y mostrando sus ruedas como en Londres, la actriz eligió este pantalón negro de cada país. Gracias por ver el video.